Dice el guaguiro ciprián que en su casa hay una fiesta Con los músicos del pueblo y ha mandado a preparar en el patio de su casa Un salón para bailar y que buena son las fiestas en los campos de mi Cuba Cuba linda, patria mía, a tu campo y la ciudad, esta linda melodía te la voy a dedicar Ciprián, como me gusta bailar, con la guitarra y el tren Ciprián, arriba de la carreta, vamos a casa de mi amigo Y bailar en el huateque, porque yo si soy guaguiro Ciprián, como me gusta la fiesta, con la gente tierra adentro Ciprián, los guaguiros están contentos, porque vamos a cantar Y bailar en el huateque, el compañero Ciprián Ciprián Ciprián, los guaguiros están contentos, porque vamos a cantar Ciprián, los guaguiros están contentos, porque vamos a cantar Y bailar en el huateque, el compañero Ciprián, los guaguiros están contentos, porque vamos a cantar ¿Y bailar en el huateque de Ciprián?